Domingos Feday presenta a dos grandes de la música tropical latinoamericana, los espectaculares Fama 7. También estará Fuego Latino, más de 12 músicos en el escenario para bailar y gozar desde las 13 horas hasta las 12 de la noche. En Canabria, 171 Metro Rocafort de Barcelona, entrada totalmente gratis este domingo 26 de enero. No faltes, Fama 7 y Fuego Latino, reservas a 699-794844.